Gracias, Presidente. Colegas congresistas, una vez más, asistimos a un evento, a un debate donde vemos ciertos intereses ocultos, donde encontramos la máxima expresión de las bajas pasiones, donde encontramos la extorsión espectacular y elocuente de lo que es la política. Asistimos en esta tarde o en esta noche ya y encontramos dos informes, un informe en mayoría y otro informe en minoría. Y no solamente eso, colegas congresistas, encontramos que en el informe el presidente de la Comisión de Ética lo firma con reservas, incluso cuestionando el punto número uno. ¿Qué duda cabe entonces? Que nos traen a este circo, una vez más. Ya no son leones. El circo romano ya no tiene leones, señor Presidente. Tiene intereses subalternos y ocultos. Una vez más, vemos que se le quiere coactar al Congreso de la República. Se le quiere distraer a la opinión pública para distraer el mandato constitucional que tenemos los congresistas, que son legislar, fiscalizar y representar. Que duda cabe, señor Presidente, que aquí a todas luces existe una persecución política. Un miembro de la Comisión de Ética, cuando hizo el sustento del informe en mayoría, creo que representa a Piura. Este señor empezó diciendo que no tiene, que no tiene ninguna ojeriza contra nadie, que no tiene nada personal. Pero sin embargo, en su exposición, señor Presidente, estuvo lleno de sarcasmos, estuvo lleno de adjetivos, que le dibuja a un congresista, fundamentalmente la Comisión de Ética. Por su intermedio, señor Presidente, públicamente le pido al Presidente de la Comisión, al respetable Pastor Lai, que nos señale, por ejemplo, cuál fue el sentido de las votaciones dentro de la Comisión y cuál ha sido el sentido de la votación aquí en el Pleno del Congreso de la República. Hay que ver eso. ¿Saben por qué, colegas congresistas? Porque eso va a deber el sentido de la coherencia. Somos fiscalizadores fuertes y duros ante la pantalla, pero sin embargo, en la intimidad, somos los contrarios. Por su intermedio, señor Presidente, le pregunto al señor Juan Díaz Dios, ¿cómo votó? ¿Cómo votó? Cuando aprobaron el informe del señor Valky, dentro de la Comisión Ética, que quede registrado, señor, yo espero que responda. Su voto, señor, allí fue en otro sentido, y aquí en el Pleno tuvo otro sentido. ¿Y eso venimos aquí a dar clase de ética? ¡Por Dios! Eso no es ética, ni es digno de estar en una comisión de ética. Yo sí, señor Presidente, en esta noche llamo la atención a todas las bancadas, y especialmente a la bancada nacionalista, cuando el Presidente de la República se queja que ha encontrado a un gobierno lleno de candados. Efectivamente, colegas congresistas, hay candados. Y no permiten hacer un gobierno como él quiso hacerlo para defender a las grandes mayorías. Nos están coatando, nos están distrayendo, y no debemos caer en ese juego, en ese malévolo y maldito juego, señor Presidente. Basta ya de utilizar el Congreso de la República para llenarlo de actos infraternos. Parecemos cualquier cosa menos un congresista, señor. Señor, disfrutamos cuando acusamos a nuestro colega congresista. Disfrutamos, señor Presidente, y eso no puede ser. Por eso en esta noche creo yo que debemos de reflexionar. No caigamos, no caigamos en las falsas tentaciones de levantar el dedo acusador. Hoy más que nunca el pueblo peruano requiere de todos y cada uno de nosotros que tomemos conciencia y vengamos a legislar para las grandes mayorías. Hay grandes tareas que tenemos que cumplir y lastimosamente no lo estamos haciendo. El mar peruano está siendo depredado. El saludo está cumpliendo con su mandato. La educación requiere de las grandes reformas. El sistema universitario está colapsado. Hoy en la mañana veíamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Y que, señor Presidente, estamos cayendo una absoluta distracción. En lo personal, yo sí manifiesto categóricamente que con esta iniciativa, con este endeble informe que nos ha traído la Comisión de Ética, señor Presidente, simplemente confirma una vez más que debemos de votar en contra porque estaríamos atentando contra la majestad del Parlamento, señor Presidente. Muchas gracias. Congresista Mavila.